Hoy somos un país distinto, un país fuerte, que avanza con paso firme en todos los campos, en el económico, en el social, en el de la seguridad. Con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar, codo a codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. Aquí no vamos a entrar en las consabidas y eternas discusiones retóricas sobre el modelo de desarrollo económico, quién convence a quién, qué va a pasar con las realidades urbanas, cuál es el problema de ordenamiento territorial. Y lo vuelo, emánalo, suelta con las manos en el aire la risa, siente como la música te hechiza, suelta con las manos en el aire la risa, siente como la música te hechiza. Y lo vuelo, alejalo, y lo vuelo, emánalo, y lo vuelo, emánalo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No es un gran factor! ¡No es un gran factor! ¡No te lo estudian! ¡No te lo estudian! ¡No te lo estudian! ¡No te lo estudian! Por soberanía alimentaria, por garantías para la participación política, por democracia, por trabajo ético, por educación, por la defensa de nuestro territorio, Por la desmilitarización de las universidades. Por el derecho a la organización social. Por salud. Por la desmilitarización de las universidades.